Hola queridos suscriptores, estamos aquí en la Plaza Libertad, este día, el día número 10 Sin música y sin combos, pues ya día a día, pues ya para muchas personas, ya bastante, ¿verdad? Muchos preocupados, otros contentos Pero así es la vida Ya he leído todos los comentarios y me dicen que la plaza está pero bonita, bonita Sin bulla, sin combos Bueno, lo que para uno es una alegría, para otros es una melancolía, ¿verdad? Para algo un poco triste para algunos, aunque todo para bailarines, para combos y para youtubers Pues es aquí donde muchas personas o muchos generamos un poquito de fondo, ¿verdad? Y después de dos años, de tres, cuatro años El informativo El informativo El diario Fíjense que le quiero decir algo, hay personas que lo felicitan a usted porque dicen que usted es bien educado Y ya oye el informativo Ah, ya, que es ahí el informativo de aquí, de la plaza El diario informativo ¿Cómo está este día, hoy, todo? Todo bien aquí Esperando, ¿verdad? Esperando Mire, alguien me ha escrito por ahí Disculpe lo que le voy a decir porque me ha escrito Pero, ¿y por qué el piojito dicen no trabaja? ¿Va que usted trabaja? Sí ¿Cuál es su trabajo, piojito? Yo sé que es de jalar agua Sí, de bailar ¿De bailar? Sí, es de mi trabajo ¿Ese es su trabajo? Sí, que no hay otro ¿No hay otro? No hay otro trabajo ¿Verdad que así como a usted? No, pero sí yo lo he visto jalando agua Sí, agua ¿Verdad? Que usted le jale el agua a la vendedora De café ¿Verdad? ¿Y de ahí? De ahí ya me vengo a bailar un rato aquí A trabajar otro rato Correcto De ahí es donde genera usted un poquito de... De ánimo De ánimo y un poquito de dinero, ¿va? De dinero que me dan la gente Que me vienen a ver Claro Hay muchas personas que lo vienen a ver ¿Le traen algo, va? Sí, tomame, dice Un poquito Tomame ¿Verdad? Tomame, dice La mano, aquí me lo da Sí, porque mire Esa pregunta me hicieron anoche Pero y por qué don Piojito me dice No trabaja y le ayuda a su mamá Pero la explicación está aquí El trabajo de Piojito es bailar Bailar es mi trabajo ¿Bailar verdad? ¿Le encanta bailar? Sí, pues sí Aquí vengo a desestresarme A desestresarse, va A desestresarme Y es que también el aburrimiento El aburrimiento El aburrimiento Eso está bien, mire Sí, porque como explicaban ahí También los del combo Les decían que buscaran trabajo Y realmente la música es un trabajo Sí, la música es un trabajo Son los músicos que tocan Han estudiado para eso Para eso han estudiado Entonces, la música es un trabajo Bailar es un trabajo Aparte de eso Como explicamos Piojito Hace mandaditos aquí Le jala agua a la gente Y bueno, yo lo he visto Aquí me vengo después Y cuando termino a dejar la agua Me vengo a bailar ¿Le hace falta bailar? Sí, me hace falta Vaya, entonces ¿Cuál es el llamado que le hace usted A todas las personas Encargadas de De aquí, de De la plaza De la plaza El llamado que Yo ya hago este llamado Que regresen Que regresen los combos Que pongan la alegría Otra vuelta Ah Que eso Aquí uno Se pone Así triste Sin ver Sin combo ¿Verdad? O sea, usted se siente un poquito triste Por eso Sin noverno La música Era la alegría de uno ¿Verdad? Era la alegría de la música La alegría de los muchos O sea, mire Piojito Hoy tenemos el día Número 10 Sin música Y sin combo Y hoy sería el día Más triste Para Piojito Sí Que aquí Me siento triste Estamos todavía Para enabrirte Hasta allá Que supuestamente No se sabe cuándo Hasta el nuevo aviso Sí, nuevo aviso Estamos esperando Pero entonces Hoy sería el día Más triste De Piojito Sí, aquí se siente triste Aquí esperando todavía Ah, pero ¿sabe qué Piojito? Le voy a decir algo Sí Eh, pues Uno Las cosas no son eternas Y ya Pues tienen que terminar Y Y aquí pues Si aquellos suscriptores Que siempre han apoyado A Piojito Pues Hoy Él ya se quedó Prácticamente sin trabajo Aquellos que él siempre Han apoyado ¿No quieren colaborarnos Con algo? ¿Verdad? Sí Los suscriptores Sí, porque miren Piojito Yo sé de muchas personas Que a usted le tienen Mucho aprecio Los suscriptores Sí, mucho aprecio Si me tienen aprecio Que me ven los suscriptores Por los Por videos Y lo admiran ¿Pues sabe por qué lo admiran? Sí Porque usted es bien educado Sí Yo no Ando peleando Sí No me toco nada Solo un día que Vi que quería sacar A un bolito Pero Pero para que no Hiciera problemas Sí Yo los saco Para que no hicieran problemas Eso cabal Para que no hicieran problemas Allí Para que no hubieran problemas Yo los saco Sí Sí Bueno pues Piojito Trabaja De jalar agua Ya lo saben Y también el trabajo De él Era el baile Pero el trabajo Se le terminó Y entonces Estaba esperando En el bolito Ahorita un apoyo Para los bailarines Los ex bailarines Los ex bailarines No caería tan mal De la plaza Los ex bailarines De la plaza No caería tan mal Ahí va Unos granitos de arena Para estos bailarines Que no se saben Como dice alguien por ahí Se les acabó la fiesta Ha puesto uno Se les acabó la fiesta Un youtuber por ahí Ha puesto Se les acabó la fiesta Se les acabó la fiesta Esperando están Nuevo aviso Pues va Para esta persona Que pone eso Para él sí Empezó la fiesta Pero para los demás Se acabó la fiesta Para los demás Se acabó Y él sí Le entiende Para así Para así Para así es la vida Colorín, colorín Colorados Este cuento terminó Este baile se ha terminado Este baile se ha terminado Bueno Piedito Muchas gracias Oiga Hay para la gente Que lo aprecia Porque Sí Que me manden algo ¿Verdad? Una ayuda Una ayudita ¿Verdad? A usted le generaba Fondos bailando Sí, bailando Lo que me venía A darme algo De la gente Le ayudaban Sí Yo veía Que los suscriptores Le traían ahí Le daban un sub dólar Dos dólares Dos dólares En vez de diez pesos A veces vale Yo vi una vez Que le dieron diez dólares Esos Son los tiempos Torados Que a ver Si volverán Volverán nuestra vuelta A ver A ver Si me salga Un trabajo ¿Usted anda buscando un trabajo? No, aquí esperando todavía Ah, ya Esperando todavía Esperando, sí, está bien Piedito Muchas gracias Oiga Por su amabilidad Bueno, vamos a hablar aquí Con Firulay Keila Keila Bueno, aquí está Keila Siempre cuidando A A la rica Alguien me puso Por ahí Miren un comentario Ayúdenle Para la comida Del perrito Alguien me escribió Ahí Y la verdad Que no sería malo Darle La comida De Keila De Keila Vale Aquí vale Uno veinticinco De dólar Y le dura Como unos Tres o cuatro días Verdad Pues Los perritos También son importantes Aquí en el mundo No duerme Tiene alergia Bueno, así está la plaza Son diez días ya Sin combos Y sin música Esperamos Que esto tenga una Un final feliz Que todo el mundo Al final Se sienta contento Con Con esa resolución Final que va a dar Que van a dar Las autoridades Es una Una respuesta Que dicen Hasta próximo Hasta nuevo aviso Ahí veamos Veamos Cuál va a ser El nuevo aviso Bueno, entonces Gracias A todos Y bendiciones Solo les voy a mostrar Nada más Un poquito Aquí como Está el ambiente En la plaza Para finalizar Siempre Siempre Ustedes saben Que cada día Les llevamos Un pequeño video Para Para mostrarles Cómo está la situación Y también Que de repente Puede aparecer Ahí una respuesta Una noticia Por eso Por eso es que Estamos aquí Todos Y como no hay nada Que grabar Solo grabamos La plaza El monumento Solo lo que se ve aquí Pero si Todo se ve sereno Tranquilo Hoy han traído Esta tarima Posiblemente que Haya una actividad En la tarde No sé Parte de quién Pero Podría ser Que haya una sorpresa Hoy Este día Es lo único Que les podemos mostrar Bendiciones